Música Yo ando aquí en el Corona Summer Fest Party y estoy con... ¿Cómo te llamas? Gran Torre Luis Talamante A ver, ¿y qué tal está la fiesta? Vamos muy bien Música 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 Yo toco de todo, de todo un poco, pero más, más electrónica, pero más comercial, más que nada. DJ tengo cuatro años, por Many Hot Wheels, ¿no? Sí, un saludo. Lo conocí, hacía en eventos y todo, y me fue ofreciendo trabajo. A raíz de eso mi papá también es DJ, y fue el que me enseñó. Ay, tu papá, ¿y qué toca tu papá? También toca de todo, pero más bien sus tiempos fueron de los 80, pues ahí es un DJ muy viejo, muy reconocido aquí en Juárez. Ahí está, pues DJ por generaciones, y pues vamos a ver qué tal le da aquí a DJ Magic Junior. I agirca, vyfé, ay, tu papá. Bueno, y pues yo estoy aquí con unas personas que dicen, dicen que son fans de Border Nights, a ver si es cierto. ¿Cuándo se transmite el programa? Jueves y viernes, 11 y media de la noche. ¿Y cuánto dura? Como una hora, ¿no? Ahí está, ¿y qué música tocamos ahí? Alternativo, electrónica, clásico. Ahí está, mira, ya lo bautizamos como uno de los fans aquí, así que bueno, a ver, y platícanos cómo se lo están pasando en la fiesta. Todo súper bien, es muy agradable, muy agradable. Un saludo a todos los chavos que ven Border Nights, este programa es Juárez. Sí, sí es cierto, los apoyo. No, muy buena party, los federales que se vistan de rosa, dicen que les cae la banda. Sí, sí, los federales que se vistan de rosa, eh. Ahí está, pues que se vistan de rosa. Yo no sé, seguimos aquí en la fiesta. ¡Vamos, Luz! ¡Ariba! ARRIBA WORDERNAL ARRIBA WORDERNAL Yo le quiero mandar saludos a mi chaparrita hermosa que está en su casa Saludos a la gente de Juarez, gente